Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos con el informe Wisecout de este partido que ayer empató el Barça en Granada. Empate a dos. Granada a dos, Barça a dos. Vamos a escuchar a Xavi Hernández. Vamos a analizar un montón de aspectos del partido. Vamos a ver lo de Gaby, por ejemplo. Lo de Gundogan también. Vamos a hablar de esas jugadas clave del Barça. Sobre todo el primer gol, si es tanto error de Gaby o no. Vamos a escuchar a Xavi Hernández. Y creo que hay que analizar bastante de lo que viene a partidura en el Barça. De lo que necesita para recuperar su mejor juego. De si ayer jugó bien. Porque Xavi dice que jugó bien. Yo tengo alguna duda de que realmente jugara un fútbol con la fluidez que necesitaba. Pero bueno, hay mucho que comentar de este partido, amigos de Mundo Maldini. Quiero vuestra opinión. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. A ver, lo primero. Ayer comenté en el vídeo, nada más terminar el partido, no había escuchado a Xavi Hernández hablar. Comenté que no entendía el cambio de la Minyamal. Luego ya, lógicamente, Xavi Hernández se encargó de decir que le habían pedido el cambio. Porque era bastante difícil de entender el cambio, sinceramente. Yo cuando grabé el vídeo, lógicamente, lo grabé nada más terminar el partido. Y aún no había escuchado porque no se había producido la rueda de prensa de Xavi Hernández. En este partido histórico para la Minyamal. Quiero hablar también de lo de Fermín. Porque me parece interesante hablar de lo de Fermín. Que ayer fue titular y no terminó de funcionar. Pero vamos a empezar este vídeo escuchando como siempre. Como siempre solemos hacer en estos vídeos de Informe Wisecout. A los protagonistas. Escuchamos a Xavi Hernández. Punto positivo que todavía no hemos perdido. Pero sí que son puntos que vamos perdiendo por el camino. Una pena porque creo que hemos merecido más hoy. Hemos merecido ganar el partido. Pero creo que un error nos ha perjudicado mucho al inicio del partido. Y luego a partir del 2-0 creo que el equipo ha estado muy bien. Jugando bien, con calma, con paciencia, en campo contrario. Bien atacando espacios. Entonces hemos generado muchas ocasiones como para ganar el partido. Pero bueno, así es el fútbol. Remontar un 2-0. Le decía ahora a tu compañero. Que es complicado. Es difícil. Pero creo que lo hemos podido conseguir. Bueno, ha estado cerca el Barça de remontar. De hecho marcó ese tercer gol. Anulado por un fuera de juego que, como comenté ayer, para mí sí que es fuera de juego. El de Ferran. Vamos a ver un poco el tema de Gaby. Porque ha comentado Xavi Hernández. Bueno, es un error nuestro. No ha dicho el nombre de Gaby, pero evidentemente es Gaby el que en teoría hubiera cometido ese error. A ver, yo quiero enseñaros esta imagen. Aquí está. Esta es la imagen del gol. Del nacimiento del gol, digamos. Vamos a ampliar un poquito. Ahí lo veis bien. A ver, es la primera jugada del partido. Son los 10-12 segundos. Xavi recibe esta pelota. Recibe de espaldas. Es verdad que él recibe de espaldas y se gira rápido, pero lo que hay es una muy buena presión. Que probablemente no tenían que haberle dado la pelota a Gaby tan presionado. Pues es probable. Ahí puede estar el nacimiento del error. Pero si nos fijamos, también está muy apretado Gundogan, que está muy cerquita. Y Gaby controla, se gira y rápidamente le quitan la pelota porque los jugadores del Granada están muy activos en la presión. Salieron a morder en la primera jugada. Luego ya la jugada acaba con el gol de Brian Zaragoza. El pase del excelente, por cierto, Brian Zaragoza. Que acaba haciendo ese primer gol. Pero, hombre, es un error de Gaby. Sí, es un error de concepto, probablemente, por girarse. Pero también hay que darle el mérito que tiene a la jugada del Granada. Porque creo que tiene su mérito. Vamos a seguir escuchando. Bueno, primero vamos a ver los 11 que ayer nos los puse en el partido. Y creo que es interesante comentar un par de cosas del partido de ayer. Este es el Granada con la posición que cambió de Brian Zaragoza. Lo que hizo fue meter a Uzuni y a Boye arriba, por supuesto, bajando mucho al medio campo. Pero Brian Zaragoza buscando el espacio y jugando por dentro. Y luego doble lateral con Neva y con Álvaro Fernández por el miedo. Es mejor defensor Neva que Álvaro Fernández por el miedo a la Minyamal. Eso es evidente. Y luego, en el 11 del Barça, que lo vamos a ver aquí ya, aquí lo tenéis. Pues bastantes cosas que comentar. Cancelo no jugó por dentro, digamos. Estuvo bastante de lateral-lateral. Desde luego no tuvo mucha influencia. Gundo Gant, que luego lo voy a enseñar, jugando de pivote. Con Gaby, con Fermín. Esta fue la posición de Fermín. Y la verdad que encontró muy poco. Entre líneas jugó muy poquito, la verdad, Fermín. Jugó muy poquito. Y eso que el Barça dominó mucho. Yo a Félix, que fue de menos a más. Ferrán, cuyo partido no me convenció. Y Valde, que en algunos momentos estiró el campo. Pero no tuvo tanto vuelo como suele tener en otros momentos. O por lo menos tanto peligro como suele tener en otros momentos. Eso es lo que hizo Alejandro Valde. Si lo vemos un poco ya desde el punto de vista posicional con una captura del partido. Pues lo vamos a ver aquí bastante claro, amigos de Mundo Maldini. Aquí lo tenemos. Ese trío que yo comentaba. Fijaos, una salida del Barça con Gundo Gant de pivote. Porque me parece que esto es la clave. Gundo Gant de pivote. Añorando a Frenkie de Jong. La mejor solución, dentro de que no es buena solución. Porque suplir a Frenkie de Jong a mí me parece que es imposible. Ahora mismo, prácticamente. La mejor solución es Gundo Gant. Luego yo a Félix y Fermín. Fermín intentó jugar también bastante cerquita del área. De hecho le colocó Xavi muy cerca del área. Muy cerca de Ferran. Pero no acabo de funcionar. No acabo de funcionar. Le encontraron muy poquito en el partido. Y casi no le vimos a Fermín. Vamos a seguir escuchando a Xavi Hernández. Porque dice cosas muy interesantes. Pues no estoy para elegir. Al final está así el calendario. Y no hay más debate. Se da así. Independientemente si estuviéramos todos sanos. O las bajas que hoy tenemos. A ver cómo está la Min, que ha tenido una pequeña molestia. Cómo está Jul. Pero sí, sobre todo recuperar a gente. Desconectar un poco y volver. Que esto es muy largo. Llevamos nueve jornadas. Tranquilidad, calma. Creo que el equipo ha hecho un buen partido hoy. A partir del 2-0 hemos merecido la victoria. Pero no ha sido así. Nos llevamos un punto que evidentemente para nosotros es insuficiente. Pero creo que es el camino. El camino de la calma, de la paciencia. De jugar en campo contrario. Creo que se ha visto un buen Barça hoy. Bueno, ¿jugó bien el Barça? Xavi insiste que sí. Hombre, fue el tipo de juego que busca el Barça. Mucho control, mucha circulación de balón, mucha posesión. Eso sí, eso sí es cierto. Que lo tuvo el Barça, claramente. Esta es la jugada, por cierto, yo creo, del gol del empate a dos. Pero yo creo que le costó mucho encontrar y darle velocidad al juego. Tampoco era fácil ante un equipo tan metido atrás. Si vemos los datos del partido. Los datos genéricos del partido. Vamos a descubrir que efectivamente el Barça tuvo un dominio, prácticamente diría que aplastante, ¿no? Del juego. Fijaos dónde posicionó el Barça el equipo. Muy arriba, solo dos jugadores. Además de Ter Stegen, por supuesto. Pero solo dos jugadores de campo con posición media en su propio campo. Y prácticamente es en la mitad del campo. Es decir, el dominio del Barça fue aplastante. Intentó abrir bastante el campo por todos lados. Fijaos, Valde llegando. Cancelo llegando. Aunque yo creo que tampoco tuvieron tanto peso en ataque como en otros partidos. Incluso Ferran un poquito por detrás. La posición media de Ferran fue por detrás de la de Joa Félix. Fue un poquito más arriba. Todo esto son conceptos que me parecen interesantes para entender lo que hizo el partido. Por supuesto, en cuanto a posesión no hay color. 80-20. Aquí lo tenéis. 80% el Barça. 20% el Granada. Y luego, posesiones largas. Posesiones largas. Las vamos a ver aquí. Porque tuvo muy largas. Más de 45 segundos. 10 a 0 el Barça. Y 33 posiciones. Esto es muchísimo. Esto sí que es bastante extraño de ver. 33 posesiones de más de 45 segundos. Y luego con el número de los pases. ¿Acorabas de aquellos partidos del City? De los mil pases. El Barça dominando tanto. Sí que intentó ser más vertical. En muchos momentos. Con 756 pases. Que son bastantes. El 90% correctos. Ante un equipo que estaba, lógicamente, muy metido atrás. ¿Ataques desde las bandas y nivel de peligrosidad? Pues esto es una cosa que también me gusta que veamos habitualmente. Y ahí lo tenéis, amigos de Mundo Maldini. Aquí lo tenéis. Fijaos que nivel de peligrosidad. Bueno, 0% por la derecha del Granada. 84% el Granada por la izquierda. Lógicamente, con Brian Zaragoza. Que acabó jugando en ese costado. Y es donde más daño hizo. Y en el Barça, juego mucho por dentro. Mucho por dentro. Y por fuera, poco. O sea, poco nivel de peligrosidad. Tanto por la izquierda como por la derecha. Y esto, lógicamente, es algo que tiene que... Que yo lo decía antes. O sea, por las bandas creo poco peligro el Barça. Y ante un equipo tan metido atrás es fundamental, fundamental e imprescindible crear peligro por las bandas. Yo creo que eso está muy claro. Seguimos escuchando a Xavi. Hoy sí. Hoy hemos jugado bien. Hoy hemos jugado bien a fútbol, sí. Hoy sí. Creo que hemos merecido ganar. Lo ha visto todo el mundo, ¿no? Hemos dominado el partido de cabo a rabo. Dos errores o un error nuestro. Creo que el segundo gol es más acierto del Granada. El primero es un error nuestro, está claro. Y al final nos ha hecho ir a remolque todo el partido. Pero creo que es un buen partido. No nos podemos quedar en el resultado. Así como el otro día no nos quedasteis en el resultado, en el 0-1 del Porto. Si no que analizabais que no se jugó bien. Hoy se ha jugado bien a fútbol. Si se analiza, se analiza justamente. Bueno, a ver. Juego mejor yo contra el Oporto. Eso es evidente. Juego mejor que contra el Oporto. Yo creo que no se puede dudar eso. Pero también es verdad, y hay que decirlo así, que el Granada plantea un partido muy distinto al que plantea el Oporto. El Oporto presiona muy arriba, un equipo mucho más agresivo. El Granada hace un repliegue intensivo prácticamente esperando en el borde del área. Y eso hace que el Barça tuviera mucho balón. Pero luego, profundidad como tal, ocasiones claras como tal tuvo. Pudo ganar el partido, no digo que no. Pudo ganar el partido, por supuesto que sí. Pero yo creo que lo que busca Xavi en cuanto a brillantez de juego, todavía en este partido no se vio reflejado. También, insisto, sin Pedri, que es un jugador fundamental, clave para mí. Clave Pedri, por supuesto. Sin Pedri, sin Frenkie de Jong. Seguramente los dos jugadores más importantes del equipo ahora mismo, junto con Araujo, esos dos. Porque el nivel de Lewandowski no está siendo tan bueno, que además tampoco estaba. Encima luego se tuvo que retirar la minja mal cuando mejor estaba el Barça apretando y dominándole al equipo y al rival. Y luego es que prácticamente no tenía cambios. Es que prácticamente no tenía cambios. Tuvo que meter al Sergi Roberto. Acabó jugando bastante arriba. Es decir, el Barça era un partido de una enorme dificultad también por las bajas. Tiene una gran plantilla el Barça, pero ayer era un carro de bajas importantes y si vemos el banquillo, pues que prácticamente no tenía nada. Prácticamente no tenía nada. Si queréis, vamos a meternos en un par de jugadores que me parecen importantes comentar. Por ejemplo, lo de Fermín. ¿Dónde se movió Fermín? Pues aquí lo podemos ver. O sea, 61 acciones que son pocas dominando tanto el partido y solo el 59% de acciones correctas. Muy flojo partido de Fermín. En esta su oportunidad tendrá más. Espero que tenga más. Por supuesto que tendrá más. Claro que sí. Pero ayer estuvo muy flojo. Las acciones aquí las tenemos. Ahí por el costado derecho intentando entrar, pero prácticamente sin generar peligro. Y luego lo de Gundogan. Pues al final Gundogan jugó de Frenkie de Jong, por llamarlo de alguna forma, o de Oriol Romeu, como queráis. De todas formas, el partido de ayer deja claro que Oriol Romeu, en partidos en los que el Barça sabe que va a dominar mucho, no tiene mucho sentido que juegue. Por eso jugó Gundogan y por eso jugaría Frenkie de Jong en este partido si hubiera sido titular con Gundogan por delante, sin duda. 91% de acciones logradas, pero recibiendo muy lejos del área y sin demasiada presión. 119 acciones, 108 logradas. A mí me parece que lo más importante de todo esto es ver cómo en la segunda parte, lógicamente, con el Barça dominando más todavía, vemos un Gundogan mucho más activo cerca de tres cuartos, cerca del borde del área. Porque en la primera parte, fijaos, que no hace ni una sola acción, ni una sola acción cerca del borde del área. En la segunda parte ya empieza a hacer acciones cerca del borde del área y bastantes. Y esto es lo que hace que tenga más peso, lógicamente, en el juego Gundogan. Y luego, en cuanto a distribución de los pases, por aquí tenemos con Cristes en el que más y con Gaby. Eso también parece bastante lógico. Flojo partido de Cancelo, flojo partido de Valde, que yo creo que hay que pedirle más en ataque. Yo a Félix de menos a más. Y bueno, el Barça que al final acaba empatando un partido que bien pudo ganar. El Barça sigue sin perder, eso es cierto. Pero yo creo que el Barça tiene que mejorar bastante. El Barça tiene que mejorar bastante, amigos de Mundo Maldini. Eso es lo que creo. También creo que lo hará. También se puede ver la botella medio llena por parte de los hinchas culés. Y es que el Barça, sin haber jugado de momento, algún partido brillante sí que ha hecho. Pero ha hecho partidos flojos en el campeonato y sigue sin perder. Sigue sin perder. Ahora tiene dos partidos muy importantes. Atlético de Bilbao en Montjuic y luego el Clásico. Esos dos partidos van a ser claves después del parón de selecciones. En fin, hemos escuchado a Xavi, hemos comentado todo esto. Yo creo que apetecía mucho hacer este vídeo. Un abrazo. Chao, 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 chao.